¿Qué pasa chavales? Muy buenos otra vez, bienvenidos al canal. Yo sé que este vídeo tenía que haberlo traído antes, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis cómo ando últimamente de tiempo, no tengo tiempo para hacer nada. Y bueno, quería al menos subiros el vídeo antes de que saldría esta actualización, porque bueno, así por lo menos si no lo habéis visto en otros canales, que supongo que sí, pero bueno, así podéis tener aquí la información y demás. Así que bueno, vamos a pasar directamente a escuchar o a ver la nueva actualización, lo que trae y demás. Luego os daré también mi opinión, si creo que es suficiente, si creo que hace falta más, si creo que con esto Destiny no remonta, si remonta o lo que sea. Así que vamos allá. Bien, lo que estábamos todos esperando ya de una vez, bueno, viene mañana día 30, ¿vale? Será el estandarte de hierro. Tenemos varios cambios que yo creo que no son suficientes, pero bueno, creo que nos van a incentivar a jugar un poquito más. Para empezar podremos comprar las piezas de armadura al orso aladino, ¿vale? Cosa que es muy importante, yo creo que es un cambio a mejor, porque bueno, mucha gente se ha quejado, yo el primero, de que bueno, hemos abierto un montón de paquetes de estandarte de hierro y nos hemos quedado a falta de una pieza, incluso de dos, ¿vale? Abriendo 30, incluso 40 paquetes. Así que bueno, el hecho de poder comprar la que tú quieras está muy bien. Además de la armadura también van a traer, o va a traer el orso aladino, tres armas cada semana, ¿vale? De hecho las de la primera semana las estáis viendo en pantalla ahora mismo. Y bueno, la verdad es que son diferentes, ¿vale? Las que ya habíamos visto, cosa que está muy bien. Siguen siendo re-skins de otras armas, ¿vale? Cosa que no sé porque todavía no cambia. Pero bueno, ya nos han acostumbrado a hacer esto y bueno, ya pues eso, seguirán haciéndolo. Como decía, hasta en esa pantalla las tres armas y bueno, cada semana o cada vez que venga dos aladinos serán diferentes, ¿vale? También tendremos nuevo espectro, nuevo colibrí, nueva... nuevo emblema, ¿vale? Y nueva nave, ¿vale? También los os los iré dejando por aquí en pantalla y demás. Estéticamente, pues bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿vale? Sí que me... sí que me parecen mejores que los anteriores, pero tampoco es que sea nada del otro mundo. Además de todo lo que ya os he comentado, ¿vale? También van a traer ornamentos, ¿vale? Exactamente igual que ya teníamos en las facciones, por ejemplo. Y bueno, os voy a ir diciendo cómo se consigue cada ornamento, aunque bueno, os lo dejaré escrito supongo también en pantalla y demás. Bien, para conseguir el ornamento del casco solo tendríamos que ganar partidas, ¿vale? Es simple, no tiene mucho más. Para conseguir los guantes tendríamos que completar hazañas diarias, ya sabéis, pues las... Cada día nos pueden poner un reto o una misión, llamarlo X. Bueno, pues al completar estas misiones nos darán el ornamento de los guantes. Bien, para el ornamento del pecho, cosa que no entiendo, ¿vale? Serían hacer bajas con granadas y cuerpo a cuerpo, que yo personalmente se lo habría puesto al revés. Quiero decir, le habría puesto este ornamento, cómo conseguirlo, el del pecho. Le habría puesto, por ejemplo, completar hazañas diarias. Y granadas y cuerpo a cuerpo, que se hace con las manos, le habría puesto al de los brazos. Pero bueno, cosas de Bungie, que bueno, ya no me apetece ni pensar por qué lo hacen así, porque es que ya no me sorprenden. Bien, para las botas, lo único que tendríamos que hacer sería derrotar rivales. No sé cuántos, ¿vale? No me he informado de eso, pero bueno, no creo que sean demasiados. Deduzco que máximo serán 100, ¿vale? Y tampoco es que sean tantos. Luego, para el distintivo, o bueno, ya para la última pieza que sea el distintivo, solo habría que subir 5 niveles o entregar 5 paquetes de reputación, ¿vale? Cosa que tampoco es que sea mucho trabajo ni mucho tiempo. No hay muchos más cambios, ¿vale? Para estandarte. Yo pensaba, sinceramente, que iban a meter, pues eso, que nos cayese algún arma o alguna armadura en las partidas, como estaba en Destiny 1, pero parece que todavía no. Así que nada, las partidas serán por fichas otra vez, por tokens, y bueno, al menos luego podremos elegir qué comprar, ¿vale? Como os decía al principio. Bien, otra cosa que van a cambiar y que a mí me interesa bastante más que el estandarte, ¿vale? Sería la raid, ¿vale? Van a empezar a meter ya cositas interesantes en raid. La primera será que darán mods, ¿vale? Mods únicos y específicos de raid, cosa que me parece muy bien, porque en Destiny 1 las armaduras y armas de raid, o eran específicas para mejorarte algo de esa raid, ¿vale? Cosa que no teníamos en Destiny 2, y bueno, parece que las han puesto. También tendréis imágenes en pantalla, ¿vale? Os iré poniendo unas cuantas. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, lo que nos han dejado ver sería una capa de cazador con un 25% más de daño de elemento, ¿vale? En este caso de fuego, imaginaros un pistolero con... Ya ha quitado un montón con el alcón celestial, pues imaginaos con un 25% más. Y lo que no sé seguro es si le podemos poner ese mismo mod a todas las armaduras, ¿vale? Porque entonces ya estaría demasiado chetao. No creo que se pueda, pero bueno, ahí queda la duda. Además, estos perks o estos mods, ya sabéis que todos los mods, cuando quitáis uno para poner otro, este primero que estaba puesto lo perderíamos, bien, pues ahora con estos mods no, ¿vale? Solo se intercambiarían y ya está. Y además ese intercambio o ese cambio valdría solo una ficha de Kalus, ¿vale? Que no es nada. Otra cosa que también me parece bastante interesante es que, al igual que en el estandarte de hierro, van a hacer que Benedicto nos venda las piezas que nos faltan. Cosa que también me parece muy bien, pero trae un pequeño... una pequeña condición, ¿vale? Que sería, para poder comprarle las piezas de normal o de prestigio, tendremos que haber pasado esa misma semana la RAID en prestigio o en normal. Depende de las piezas que queramos. Me parece bien, ¿vale? Porque así, pues al menos te incentivo a hacer una RAID a la semana por si quieres comprar alguna pieza y tal. Y bueno, yo creo que está bastante bien este cambio. Además, si hacemos la RAID en prestigio, nos darán premios de en prestigio y premios de la normal. ¿Vale? Cosa que creo que también pasaba en Destiny 1. Creo no. También pasaba en Destiny 1. Así que está bien, ¿vale? Pues si queréis pasarla del tirón en prestigio y no queréis hacerla en normal y luego en prestigio, pues bueno, vais al prestigio directamente y os darán premios de las dos. Además, también han puesto que puedan salir piezas amarillas, ¿vale? No en gramas, que luego tendremos que ya desencriptar. Van a saltar directamente piezas amarillas. Cosa que está muy bien, porque ya nos va a ahorrar un viaje a donde el señor Rahul. Así que bueno, es un paso adelante. Tampoco es que sea muy allá, porque en mi caso ya tengo todas las piezas amarillas, pero bueno, está muy bien. Pero bueno, el cambio o lo que yo más estoy esperando, entre comillas, es el nuevo espectro de RAID, ¿vale? Porque también nos va a ayudar a hacer las cosas de RAID y nos va a dar mejoras, como por ejemplo, la que yo creo que es la mejor, que nos va a hacer aumentar la posibilidad de que nos den engramas luminosos, ¿vale? De estos que son del Eververso. Entonces, bueno, pues ya la gente no tendrá que gastarse el dinero si no tiene tiempo para farmear y demás. Con ir a la RAID con este espectro, ¿vale? Que nos lo tendrán que dar antes y seguramente no nos lo den a la primera. Pero bueno, es otra manera más de incentivarnos a jugar las RAIDs. Porque bueno, yo, ya sabéis que a mí me encantan las RAIDs. Y aún así, ya no las hago, ¿vale? He hecho Calus un montón de veces, pero ya no me motiva jugar las RAIDs. Porque es que no tengo piezas que me puedan dar. Tengo todas las armas, o casi todas. Y al final se hace repetitiva. Así que bueno, con esto de conseguir al espectro y mirar las cositas nuevas, pues bueno, supongo que volveremos a jugar. Y los últimos cambios que nos han anunciado para mañana, ¿vale? Serían las armaduras de obra maestra. Funcionarían un poquito igual que las armas maestras, ¿vale? Nos gastarían exactamente igual, completamente al azar. Al abrir engramas, al visitar los NPCs y darles tokens, etc. Entonces, hay gente que ya lo hizo con las armas maestras, que guardó estos engramas morados. Para luego abrirlos en el momento de que salgan las armaduras de obra maestra. Pero bueno, yo no es algo que tampoco os voy a recomendar en plan, ¡Bua, ahorrar todos los engramas! No, ¿vale? Porque, por ejemplo, mi amigo y compañero ISO, precisamente con las armas, se guardó 40 y pico engramas. Y no le salió ninguno. Bueno, así que bueno, al final, nada os asegura que os vayan a salir más. Sí que incrementáis las posibilidades, pero no os asegura nada. También nos han comentado que estas armas maestras hay más posibilidades de que nos las den haciendo los 9 y... o las pruebas de los 9 y haciendo la raid, ¿vale? Así que bueno, también es otra manera de incentivarnos a jugar más raids y jugar más los 9. No en mi caso, pero bueno, ya sé que muchos de vosotros jugáis estas pruebas. Y bueno, es una manera, pues, de como decía, de incentivaros a jugar un poco más. Lo que harán básicamente estas armaduras, cosa que, bueno, podrían ser mejores y han dicho que van a meter más cosas, pero bueno, de entrada lo único que van a hacer es subirnos un 3% la defensa, ¿vale? De cada armadura, con lo cual podremos sumar las 5 armaduras si coincide que tenemos las 5 maestras, que no será nada fácil. Pero si lo conseguimos, pues, sería hasta un 15% más de defensa que al final sí que se notará. Así que bueno, ni tan mal. Además, al reforjar estas armaduras maestras, nos cambiará también, pues, la movilidad, la defensa y la resistencia. Entonces, bueno, pues, otra manera más de incentivarnos a farmear para que nos salgan estos fragmentos, o estos fragmentos de arma maestra, o de armadura maestra, perdón, y bueno, intentar conseguir las armaduras perfectas. También nos han comentado que, bueno, en las armas maestras, no sé si lo recordáis, sino bueno, os lo digo ahora, para conseguir un arma maestra, o sea, me explico, imaginaos que vosotros tenéis un arma favorita, vamos a poner un ejemplo, el buen diablo, y la queréis convertir en arma maestra. Pues, os costaría 10 fragmentos de arma maestra, cosa que no es nada fácil conseguir. Y luego, si después de forjar este arma, queremos cambiarle el perk este que nos da aleatorio, porque nos ha salido uno malo, nos costaría 3 más, ¿vale? Reforjarla. Bien, pues, con las armaduras va a ser diferente, va a ser más barato, ¿vale? Si queremos forjar un arma, o perdón, una armadura de las nuestras, y queremos gastar los fragmentos estos que os comentaba, nos costará 5 en vez de 10. Y a la hora de reforjarlas, nos costará, en vez de 3, nos costará solo 1. Entonces, bueno, será más fácil conseguir estas armaduras, la que nosotros queremos, pero claro, tened en cuenta que armas hay 3 y armaduras hay 5. Entonces, también será más largo, digo yo. Y bueno, estos serían un poco resumidos todos los cambios que vienen mañana, día 30. También os quería comentar que intentaré, ¿vale? No os lo puedo prometer, porque ya sabéis cómo ando de tiempo últimamente, pero bueno, mañana intentaré hacer un directo con vosotros, ¿vale? A la noche, porque otra cosita que os he movido a comentaros, es que mañana tenemos otro mantenimiento, de estos que tanto le gustan a Destiny, o a Bungie, perdón. Entonces, nada, se supone que creo que es de 4 de la tarde aquí en España, a 9 de la noche estarán fuera los servidores. Además, ya sabéis cómo están también los servidores de PSN en general, así que bueno, espero poder haceros mañana el directo, ¿vale? Jugando con vosotros a probar este estandarte nuevo y demás. Así que nada, espero verlos a todos por allí y bueno, que juguemos todos juntos y por lo menos echemos unas risillas, ya que parece, o en mi opinión, no va a cambiar demasiado el estandarte, por lo menos, pues bueno, pasarlo bien entre nosotros y demás. Y poco más, chicos. Al final, mi opinión sobre todo esto, bueno, pues creo que son cambios buenos, son cambios a mejor, pero creo que llegan tarde y creo que no son suficientes. Así que bueno, me insisto, no voy a hatear el juego, nunca lo hago y nunca lo haré. Pero creo que sí que se tienen que poner las pilas, porque en mi caso, le he perdido mucha ilusión al juego, ya cuando llego a casa, o sea, el último juego al que me apetece jugar es a Destiny, más teniendo ahora el Dragon Ball FighterZ, el Monster Hunter y demás. Entonces, bueno, espero que sigan metiendo cositas como estas ya, ¿vale? Lo antes posible para poder tener esas ganas de cuando llego a casa, lo primero que tengo que hacer es jugar un rato a Destiny. Porque si no, sinceramente, van a perder muchos jugadores que ya han perdido un montón, pero bueno, yo creo que seguirán perdiéndolos. Antes de irme quería comentaros un par de cosas, ¿vale? La primera es que os paséis por el canal de ISO, os la dejaré aquí abajo. Y nada, pasaros porque, bueno, yo he sacado la mayoría de información de su vídeo, él siempre suele subir este tipo de vídeos muy bien informados, muy bien editados, y casi siempre a tiempo, ¿vale? No como yo, que bueno, ya sabéis que esto os lo suelo subir un poquito más tarde, no porque quiera, pero bueno. Lo dicho, pasaros por su canal, darle mucho amor. Y la segunda cosa es que, bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, me lo dejáis en la caja de comentarios. Y bueno, ya sabéis que, aunque tarde, contesto siempre. Dadle un montón de likes, chavales, que ayudan un montón también, ya lo sabéis. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.